¿Qué es la mafia de migración? Es una estructura bastante débil, de muy poca cantidad de personas, para la magnitud del trabajo que hacían, tanto en el país como en Haití. A mí me luce que falta gente ahí, pero es una simple presunción. Bueno, me llama muchísimo la atención que el equipo que se ocupó de la investigación y de la detención de esta mafia denunciada, pues está integrado exclusivamente por Ministerio Público, Fiscales y hasta una ONG. Pero no está la dirección de migración. No se menciona por parte en las investigaciones que se montaron a la dirección de migración. Está ausente. No sé si es una falencia de la información o no sé si hubo una exclusión premeditada. Pero me llama muchísimo la atención que no esté vinculado ese organismo que además tiene estructura de seguridad, que además tiene estructura de inteligencia. ¿Por qué no está migración? La dirección general de migración en esa investigación. Es una pregunta que dejo al aire. Y como ya dijimos, si bien saludamos esto, creo que las cosas se quedan muy cortas. Aparentemente se trata entonces de dos tipos de redes de tráfico de ilegales. Aparentemente se trata, aparentemente insisto, se trata de dos estructuras mafiosas que trafican con personas migrantes en condiciones ilegales. Una, estas, a las que se refiere el sometimiento actual que se ha hecho con 3 a 15 personas. Y la otra, estructura mafiosa, es aquella que se ocupa del negocio de los detenidos que son migrantes ilegales. Tengo que decirlo así, porque en este caso estamos hablando de, según plantea la información de prensa, de un tráfico de personas desde Haití hacia el interior de República Dominicana. Muy bien. Allí no sabemos cuán cuantioso es ese negocio. Suponemos que es un negocio millonario. Pero recuerdo que durante varias ocasiones nosotros planteamos al país una mafia que existía alrededor de los detenidos, de los migrantes ilegales, detenidos ya en el territorio, que supuestamente se expulsaban del país, pero que luego se negociaba para que volvieran y regresaran. Ni siquiera lograban pasar una parte de ello la frontera entre República Dominicana y Haití. De hecho, lo devolvían desde Dajabón o desde otra parte. Pero, ¿a qué precio? ¿A qué costo? Ya en esa ocasión yo decía que se trataba de un negocio millonario, de un negocio multimillonario, sólo con los detenidos. Un negocio asqueante, un negocio sucio, un negocio que degrada y al mismo tiempo afecta la buena imagen de República Dominicana. Porque una cosa es aplicar la ley y sacar a los migrantes ilegales con todo el respeto a ellos en tantos seres humanos. Y otra cosa es traficar con ellos en base a su ilegalidad y en condición de detenido. Es una cosa tan degradante, tan asqueante. Y en esa ocasión yo decía que se trataba de un negocio que dejaba cientos de millones de pesos al año. Cientos. Recuérdense que una de las tarifas que mencioné eran 14 mil pesos por regresar de nuevo a esos detenidos hacia su punto de origen. 14 mil rayas. Recordarán ustedes que también se detuvo un vehículo donde habían 26. Y calculamos que si pagaban cada uno 14 mil pesos, estábamos hablando de que en tres viajes eran más de un millón de pesos. En tres viajes. Entonces, nótese que los presos, estos vehículos que han sido detectados con migrantes haitianos ilegales, 15, 16, 20 en un solo vehículo, siempre lo atrapan fuera de los controles militares. Lo han atrapado en Santiago, por lo menos los últimos que he leído. Ha sido en Santiago que han sido detenidos, pasando 13 controles militares. Entonces, eso nos indica a nosotros que la estructura más fuerte es definitivamente militar. Y ahora viene la pregunta, para mí más sustanciosa en este caso. ¿Cómo es que no tenemos militares de alto rango detenidos ni investigados? ¿Cómo es que este negocio ocurre y que solamente esté en manos de tenientes? Por ejemplo, en el caso específico de la detención de esa mafia de 15 personas, hay dos tenientes, hay dos sargentos mayores y un cabo. Pero, en serio, en serio, ¿y los coroneles? No hay coroneles en ese negocio, en serio. ¿Y los generales? No hay generales en ese negocio, que incluso lo ha denunciado el mismo síndico alcalde de Dajabón y ha dicho, cuando le hemos preguntado, ¿y qué pasa con el Cefrón? Y él responde, los jefes del Cefrón son los principales mafiosos, ha dicho él. ¿O no nos llama la atención la vida holgada, los millones que muestran algunos generales de República Dominicana? ¿No nos llama la atención eso? ¿De dónde sacan esos millones? Entonces, ¿por qué no están en investigación? ¿Por qué no hay nadie sometido a ellos? Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.